Ritmo y sabor La cumbia si se baila, la cumbia si se goza Suena mi tambor Suena el amor Suena el llamado Es el ritmo de la cumbia Y sentimiento mexicano Ritmo y sabor La cumbia sí se baila La cumbia sí se goza La cumbia sí se baila La cumbia sí se goza Suena mi tambor Suena el llamado Suena el acordeón Oh 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 Hay para todos los amigos del Distrito Federal Bosa Bosa Y el Chato Bosa La cumbia si se baila, la cumbia si se goza La cumbia sí se baila, la cumbia sí se goza Suena mi tambor, suena el acordeón, suena el llamado La cumbia sí se baila, la cumbia sí se goza Suena mi tambor, suena el llamado, suena el acordeón Chete ese sabor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor